Bueno, a ver, voy a tratar de explicar cómo se jugará la próxima temporada del torneo argentino A, aunque no soy optimista y seguramente no tendré éxito para que usted te entienda, porque es realmente increíble, cuesta comprender el sistema de disputa que rosa por momentos lo ridículo en algunas determinaciones que tomó el Consejo Federal, con la aprobación de los clubes que participan, ¿no? Bueno, de arranque le digo que el torneo comenzará una semana antes, el 16 de agosto estará dando inicio. En principio, en el torneo apertura no se modifican demasiado respecto a lo que fue el año pasado, es decir, con la conformación de tres zonas relativamente agrupados los equipos por una cuestión geográfica. A ver, por ejemplo, zona 1, Chipolete y Río Negro, Brown de Puerto Madryn, Villa Mitre de Bahía Blanca, Huracán de Tres Arroyos, Unión de Mar del Plata, Santa Marina de Tandil, Juventud de Pergamino y Rivadavia de Lincoln. La zona 2, que es la que nos interesa. 9 de julio, Benur, Unión de Sunchales, Libertad de Sunchales, Belgrano de San Francisco, Patronato de Paraná, Gimnasia de Concepción del Uruguay y Crucero del Norte de Posadas. La zona 3, Estudiantes de Río Cuarto, Antoniana de Saltas, Central Córdoba de Santiago del Estero, Desamparados de San Juan, Talleres de Córdoba, Maipú de Mendoza, Racing de Córdoba, Alumni de Villa María y Juventud Unida Universitaria de San Luis. Los intersonales, bueno, no han sido muy beneficiados, los equipos de Rafaela. Benur deberá jugar con Chipolete de Río Negro, mientras que el intersonal de 9 de julio será Guillermo Brown de Puerto Madryn. Aquí comienza lo ridículo. En el clausura mutan, se cambian los integrantes de cada zona. Por eso, Benur y el 9 de julio ya no estarán en el clausura en la zona 2, sino que conformarán el grupo 1 con, escuche bien, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Patronato de Paraná, Benur y el 9, hasta ahí venimos bien. Unión de Mar del Plata, Santa Marina de Tandil, Juventud de Pergamino y Rivadavia de Lincol. Realmente esto es sorprendente como mínimo. Repasemos la zona 3. Bea, Estudiantes de Río Cuarto, Desamparados de San Juan, Villa Mitre de Bahía Blanca, Huracán de Tres Arroyos, Chipolete y Río Negro, Maipú de Mendoza, Brown de Puerto Madryn, Alumni de Villa María y Juventud Unida de San Luis. Es decir que, por caso, el equipo sanjuanino, esportivo desamparados, tiene que viajar. Es una cosa de locos, disculpen mi que me ríen. A Bahía Blanca, a Tres Arroyos, a Puerto Madryn. Bueno, no sé cómo catalogar este torneo y la conformación que han aprobado los clubes tras la idea del Consejo Federal. Respecto a cómo se definirá, bueno, visitando la página realmente no se explica. No dice en ningún momento cómo será la resolución de este torneo. Si quiere visitarlo, la página es www.paseygol.com La verdad, no me sorprende. Viniendo del Consejo Federal, como que los antecedentes no ayudan mucho a que no sorprenda este sistema de distruta. Lo que está claro es que habrá que juntar mucho dinero, porque los viajes cada vez son más largos y las decisiones del Consejo cada día más inexplicables. Gracias.